Estimados vecinos y amigos, los invito a conocer el corredor de arte urbano Buenavista a Guerrero. Este es un proyecto de rescate del espacio público a través de intervenciones de arte urbano realizadas por jóvenes que no solo benefician a los vecinos, sino mejoran la imagen urbana con arte popular en nuestra ciudad. También estamos arreglando al interior los bienes inmuebles y los predios de vivienda colectiva. Este es un corredor extraordinario. Vengan y conozcan las obras de estos talentosos jóvenes. Esta es una política pública que va a quedarse para siempre en nuestra ciudad.